El velo de misterio De todas las costumbres que aún persisten en una ceremonia nupcial en estos tiempos en que reina la igualdad y la liberación, ninguna es más extraña que la del velo de la novia. Las novias han modificado los votos, algunas ya no prometen honrar y obedecer, pero en bodas formales llegan al altar cubiertas con un velo. Esta costumbre que todavía se observa proviene casi, sin lugar a dudas, del oriente. Algunos dicen que es símbolo de su misión, otros aseguran que dicha costumbre está unida al purda, una restricción musulmana e hindú que manda cubrir a las mujeres de pies a cabeza para protegerlas de las miradas curiosas de los extraños. El novio es el primero en levantar el velo de la novia. La costumbre de usar velo también está unida a la brujería, pues se dice que esta prenda protege la belleza de la novia de posibles hechicerías. La novia al ponerse el velo sigue una costumbre romana que revivió en Europa en el siglo XIX. ¿Sabían que existen diferentes tipos de velos para novias? Por eso antes de elegir el velo de novia es importante que conozcan las opciones que tienen. Un velo de novia se caracteriza por ser un elemento definido de la imagen de la novia como tal. Al momento de elegir la tela del velo, les recomiendo que se decidan por un tul suave, ya que esta tela tiende a tener una caída perfecta y da un volumen exagerado a la pieza. Además, genera una linda transparencia y es una tela que puede ser personalizada con bordados, cristales, cintas. Asimismo, les comento que hoy en día los velos de novia de encaje tipo mantilla están súper de moda y dan un look clásico a la novia. El velo de novia puede ser llevado de varias formas. Puede llevar el velo con peinado, recogido o también puede utilizar un velo con peinado de novia suelto. Todo dependerá de la personalidad de la novia y del vestido, ¿verdad? Un velo de novia puede ser acompañado por una tiara. Si la novia desea lucir como una princesa o quizá también un tocado de novia. Creo que es importante señalar que el uso de un velo de novia no es obligatorio. A continuación les presento una lista de los tipos de velo de novia que existen. El primero es corto o blusher. Este tipo de velo se caracteriza por cubrir la cara de la novia y debe de tocar el hombro. La medida debe ser entre 55 y 65 centímetros de largo. Largo hasta el codo. Este tipo de velo se caracteriza por llegar hasta el codo o la cintura de la novia. Debe de medir 75 centímetros de largo y casi siempre va oculto detrás del peinado de la novia, bajando por la espalda hasta la cintura. Puntas al codo. Este tipo de velo se caracteriza por llegar debajo de la cintura y debe de alcanzar las puntas de los dedos. El largo del velo va a depender de la altura de la novia, pero debe de medir entre los 85 y 125 centímetros de largo. Tipo capa. También se reconoce como velo cascada. Este tipo de velo se caracteriza por ser más corto en la parte frontal, con un efecto ondulado hacia los lados. Este velo cubre a la novia como si fuera una capa, desde la cabeza abriéndose hacia los dos lados de la cara para llegar hasta la cintura. Este velo es ideal para los vestidos estratos. Velo capilla. Este tipo de velo se caracteriza por llegar hasta el suelo y hace un efecto de cola, ya que se extiende unos centímetros en el piso. Y el velo catedral, que es muy famoso. Este tipo de velo se caracteriza por tener un largo de dos metros y medio. Velo mantilla. Este tipo de velo se caracteriza por tener encajes elaborados, dejando el rostro despejado con un largo hasta el codo. Es muy importante que la elección del velo de novia la hagan de forma tranquila, con la importancia que se merece para evitar cometer alguno de los errores del velo de novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!